¡Hola a todos! Bueno, aquí estamos en la primera búsqueda de nuestra casa rodante, así que... Que se nos suelte a ver qué encontramos, qué cacharro aparece por ahí. Nuestro amén, tron. Una perdida del siglo. Le dimos vuelta a medio de Montevideo, pero bueno, al fin llegamos. Y al parecer está cerrado. La buscamos en la web, pero decía que era hasta las 6 de la tarde. Así que no sabemos si está cerrado o está abierto o qué onda. Parece que está cerrado. ¿Sí, no? Vamos a verlas y todas, ¿no? Sí. La abuela está averiguando por ahí. No sé si la logran ver ahí. No sé si la van a dejar entrar. Para mí que le dieron pinta a delincuentes, porque no la abren la puerta. Mira, la verdad que yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando yo voy a un lugar a comprar algo, lo ven, y de pronto se me paran en la puerta y no me dejan pasar a mirar. Es como que hasta ahí llegó la compra. Porque cómo si voy a comprar no me dejan pasar a mirar el producto, a yo qué sé. Cada vez que uno mire con una idea y de pronto ves otras cosas y cambia de opinión. Y justo eso es lo que acaba de pasar ahora. Junior se va a averiguar sobre los modelos, si se puede modificar, si le podemos incorporar la gasolina del auto, que es una de las opciones que hemos visto. O hemos favorado por el toque de presupuesto para ahorrar un poco, porque tampoco tenemos tanto presupuesto y veníamos a averiguar eso. Y resulta que ahora no nos lo están dejando entrar. Le están enseñando el catálogo desde el teléfono, desde la reja. Y eso como que no está bueno. No sé, déjenme dicho ahí abajo a ver si ustedes son de los que cuando no lo dejan entrar, compran igual o se van y no compran nada. ¡No se puede! ¿No se puede modificar el auto atrás? No, el hombre no quiere vender y no quiere vender. Es una locura esto. Esta mierda. ¿No dejaron entrar? ¿Por qué no dejaron entrar? A ni dejo. Bueno, no fuimos sin comprar y sin poder mirar tampoco. ¡Arrancamos! ¡Vale! No hay muchas opciones, pero bueno, aquí estamos en el segundo lugar. ¿Me puedo bajar? ¿Eh? ¿Me puedo bajar o me tengo que ir cuidando el auto? Queda tan tranquila. Todo depende de lo que quieran gastar, porque si vas a comprar un Mercedes, bueno, la camioneta, sale 30, 40 mil dólares. No, qué? No, qué fácil, bueno, bonito y barato es lo que queremos. Antiguo, claro. Y más para... Y hay que... Igual, aunque sea activo, una camioneta no conseguís menos de 25, ¿no? Porque fue más problema. ¿Esta dijo que ente en 8? No, esta... ¿Y esta en cuánto sería? No sé, de alrededor una camioneta, una camioneta, una camioneta, una camioneta, una de 10 mil. Una, compuesta en 10 mil. Para que acá no tienes más de 20 años. Claro, nueva, Juan Iba, incluida, viste, pues sí. ¡Ay, me metí en la cabeza! ¡Ay, mi madre! ¿Qué fue eso? Como económico es esto, poniendo un enganche. Y si no... Es lo más económico. Y no hay nada. Y si no, tengo que poner una camioneta, está media buena. Y hacerle la... Un camioncito que anda todo. Un saco, una vez que anda en 20 años. Y después... Hay que buscar. ¿La colante? ¿Sí? Sí. Comprinacho, comprinacho, comprinacho. Cuando planteamos que apostaríamos todos nuestros ahorros a una casa rodante para luego poder vivir viajando, Nos imaginamos una de esas historias de la TV, donde rompes una alcancía, pones todos los ahorros en una bolsita de saco y pum, cumples tu sueño. Pero ahí, justo ahí, es donde te das cuenta de que eso solo pasa en las películas. Así que salimos en busca de algunas otras opciones para nuestro presupuesto. Si deseas ser parte de esta aventura que recién comienza, suscríbete y viaja junto a nosotros.